El río Ebro, a su paso por el delta, no se lo pone nada fácil al pescador. Cañaverales, juncos, algas y arboleda semisumergida. Orillas tan bellas y salvajes como complicadas para lanzar un señuelo. Sí, son las orillas más difíciles, pero para mí son las más bonitas y las más divertidas de pescar. Además, se esconden un montón de lubinas. Y vamos a utilizar estos señuelos, que son los más efectivos. Muy buenas a todos, Masters de la Pesca. Vamos con un vídeo dedicado a la lubina. Y las vamos a pescar con señuelos de vinilo. Más concretamente, con los de tipo Slug. ¿Y por qué he dicho al inicio del vídeo que son tan efectivos? Bueno, pues ahora los voy a enseñar. Estos son los que yo utilizo aquí, en el delta del Ebro, en estas orillas tan bonitas del río Ebro. Aquí lo tenéis. El Slug de Sawamura, en talla 4 pulgadas. Que los monto con los anzuelos de Koi Warm 102, número 2 barra 0. 2 barra 0, para la talla 4 pulgadas. Es un anzuelo Texas que ya viene un poquito plomeado. Y quedaría así. Un montaje ideal. Y luego utilizo los de 5 pulgadas, un poquito más grandes. Estos los monto con los de Koi Warm 30, del número 4 barra 0. Estos son anzuelos Texas, no están plomeados. Y tienen un muellecito que lo que sirven es para aguantar bien el vinilo. Este quedaría así, montado, perfecto. Y aquí vemos el muellecito que agarra bien al vinilo. No se escapa para nada. ¿Y por qué he dicho que son tan efectivos? Bueno, primero de todo, mirad qué movimiento tiene. Un movimiento súper natural. Y es que la naturalidad es una de las ventajas de estos señuelos. Simulando perfectamente un pececillo nadando o un pececillo herido. Da igual, dependerá mucho de cómo lo movamos nosotros. El Sawamura es un vinilo muy blandito, un vinilo japonés de alta calidad, muy, muy blandito. Cuando muerda la lubina se va a clavar perfectamente. Pero al mismo tiempo podemos lanzar en todos los agujeros de los cañaverales, los juncos, en las algas que no vamos a enganchar, por eso exactamente, por el Texas, que lo tenemos aquí. Y nos va a permitir meter el vinilo en los sitios más complicados. Son perfectos, ideales y podríamos decir que son los únicos señuelos que nos va a permitir pescar en las algas. ¿Por qué? Bueno, resulta que estamos en el Ebro. El Ebro es un río que baja poca corriente durante los meses de verano. Se forma un tapiz de algas en la misma orilla de un par de metros de longitud, a veces más. Hay zonas donde no hay mucha profundidad, que incluso hay un montón de metros cuadrados llenos de algas. No vamos a poder lanzar nada, ni un paseante, ni un minnow. Bueno, un paseante, si somos un poco técnicos, podemos llegar a lanzarlo justo en el borde. Y ahí podemos arrancar alguna picada. Pero estos vinilos son los mejores. ¿Por qué? No se nos va a enganchar, evidentemente, al llevar el Texas escondido. Lo vamos a lanzar sobre las algas. Y lo vamos a recoger un poquito con cuidado, ¿vale? Y lo vamos a dejar caer justo cuando acaba el alga y está el agua, ¿vale? Lo vamos a dejar caer, profundizar. Y ahí, casi a veces, sin ni siquiera darle cuatro toques al vinilo, de ahí ya puede salir una lubina y lo va a agarrar. Evidentemente, luego, una vez ya lo hemos dejado descender, lo moveremos como nosotros queramos si no hemos tenido picada. Es prácticamente el único señuelo con el que podemos pescar en esas circunstancias tan complicadas de algas, pero que al mismo tiempo esconden tantas lubinas. ¿Y cómo vamos a mover estos vinilos? Bueno, la verdad es que son un poco más técnicos que los típicos de cola paddle, que simplemente con una recogida lineal nos bastará. No, aquí tiene mucho que ver nuestro juego de muñeca y nuestra imaginación. Así que lo vamos a recoger de manera lineal, pero dando toquecitos de puntera o con jerks un poco más agresivos. Ahí dependerá un poco del grado de actividad de los peces y, bueno, la lubina ya sabemos que es un pez bastante caprichoso, se parece bastante al bass, pero dependerá un poquito también de nuestra experiencia. Habrá días que querrán jerks más espaciados, otros más agresivos, será un poco jugar con ellas y, evidentemente, tener un buen juego de muñeca. El resto lo hará el vinilo, porque con este movimiento que tiene esta naturalidad, ya podéis imaginar que bajo el agua eso es un bocado exquisito. En cuanto a los colores, para mí hay varios que son imprescindibles. Por ejemplo, el blanco. El blanco siempre lo debemos llevar en la caja, porque el ebro casi siempre tiene las olillas con un tono así un poco verdoso, marrón. El agua casi siempre suele estar bastante turbia. Luego, los colores verdes lima, también imprescindibles, sobre todo a primera hora o a última hora. Luego, también podemos utilizar colores un poco más naturales, como este, el baby bass. Colores así, con el lomo verdosito, con purpurina. Colores marrones, bueno, o colores azulados. El pro blue, el ayu, son colores que también dan buenos resultados. Luego, cuando ya hace bastante sol o las aguas están un poquito más claras. También, el color orange. Los naranjas también son colores muy, muy, muy efectivos. Y, por ejemplo, aquí también os enseño este modelo, que es el Slim Shot de 5 pulgadas de megabass, que también son súper efectivos. Y en estos colores wakasagi, naturales, en momentos de mucha luz y aguas claritas, también son terriblemente efectivos. Y ya para acabar, me gustaría comentaros un poco el equipo que yo utilizo. Me gusta utilizar carretes rápidos, ¿ok? Líneas trenzadas, es evidente para pescar con este tipo de señuelos. Y en cuanto a las cañas, cañas rápidas y sensibles. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que transmitir cualquier mínimo toque de nuestra muñeca, ¿vale? Eso tiene que transmitirse al vinilo. Contra más rápida y sensible sea, mejor se moverá el vinilo. Yo utilizo la Tenryu Injection 71M. Una caña que es muy rápida, muy rápida. Como podéis ver, es súper rápida. De acción, 7,28 gramos, con lo cual nos va a permitir lanzar y manejar este tipo de vinilos sin ningún problema. 2,16, medida perfecta para pescar desde orilla o embarcados, desde kayak en un pato, que es lo ideal cuando tenemos este tipo de orillas tan complicadas. Y bueno, calidad Tenryu, calidad japonesa. Una caña preciosa, color negro, perfecta para este tipo de pesca. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis pescar con muchos más señuelos, todos muy efectivos, paseantes, a mí me encanta pescar con paseantes, pero estos señuelos de vinilo, y más concretamente estos modelos, son perfectos para pescar aquí. Sin más, os emplazo para siguientes vídeos, si os ha gustado, dadle al like, y no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para estar atentos y a la última con los siguientes vídeos, que van a venir muchos y mejores, siempre mejores. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!